¿Cuál es el polinomio de muchos términos? ¿Qué pasa? La definición genérica del polinomio Podemos establecer la propiedad de la expresión que ustedes ven acá Donde P de X, estamos hablando del nombre por notación del polinomio P entre paréntesis PX Esto me indica a mi la variable del polinomio ¿Por qué? Porque un polinomio en cada término va a tener un coeficiente en un número conocido Una variable y un exponente Esa variable nos la indica la letra que está dentro del paréntesis en el enunciado Luego, vemos que es una sumatoria de términos Podemos observar, de manera genérica, está escrito de esta forma ¿Qué significa este A sub A sub 15 N por X a la E? ¿Qué significa esto? Observamos lo que hemos subido Por cada término vamos a tener un número que va a ser el coeficiente Tenemos una variable, en este caso es X Y este numerito que está en arriba N es el exponente Para el ejemplo, esa N es el número más grande que tiene el polinomio Por lo tanto se le llama grado del polinomio Observamos una expresión que tenemos N En el siguiente término tenemos N-1 Significa que es más pequeño que es Luego tenemos N-2 Significa que es más pequeño que los dos anteriores Así hasta llegar al último modelo que observa Que simplemente es un coeficiente ¿Por qué? Porque él podría colocar acá X a la C Porque mientras que yo voy a ir reduciendo poco a poco Los exponentes de todo el resultado Imagínense que empiezo con 4, 3, 2, 1 Algún momento va a ser 0 Y todo un número elevado a 0 es 1, 1 Por este término independiente Es lo único que escribí A la sala que teníamos inicialmente Entonces, visto ya la definición genérica Lo que tiene un polinomio Vamos a observar estos ejemplos que tenemos acá Tengo aquí por ejemplo un polinomio de X Que se define de esta forma 3X a la 4 más 2X a la 3 menos 5X a la 2 más X menos 6 Acaba de destacar que los exponentes en un polinomio Nunca pueden ser negativos Siempre los exponentes tienen que ser positivos Los coeficientes son muy buenos Y pueden cambiar de signo O sea, el coeficiente de este término es menos 5 Y podemos hablar que desde el polinomio El término independiente es menos 6 ¿Qué sucede? Diríamos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 términos en el polinomio Si yo le preguntaba a ustedes ¿Cuál es el grado del polinomio? P de X ¿Qué tendría que equivocar a ustedes? El exponente mayor Por lo tanto, el grado de este polinomio es 4 Más adelante vamos a hablar de las raíces del polinomio Y el polinomio va a tener tantas raíces como no existe el grado del polinomio ¿De acuerdo? En este caso observe que el polinomio es definido de manera ordenada ¿Dónde tenemos? Ordenada por medio de los exponentes ¿Ok? 4, 3, 2, 1 y 6 El polinomio se ordena entonces por medio del exponente empezando por el del grado mayor Observamos ahora que el polinomio Q de X El polinomio Q de X Tiene 1, 2, 3, 4 términos Y observemos que Si yo les pregunto a ustedes ¿Cuál es el grado del polinomio? Sería entonces el exponente mayor de Q de X Observen que está acá El grado del polinomio en este caso también es 4 Y tiene menor cantidad de términos que el anterior Algo particular que ustedes observan este polinomio que sería En este escrito ordenado Entonces cuando ustedes tienen un polinomio escrito de esta forma Tendrían que ordenarlos Al momento de escribir de manera ordenada este polinomio Tendrían que Observen que Recuerden que El orden de los sumados No altera el resultado Entonces podríamos escribir este de primero Luego Observen que no aparece El término con grado 3 ¿De acuerdo? Entonces al final si yo Tengo aquí como resultado El orden del polinomio sería 4X a la 4 Más 0X a la 3 Porque ese término no está Más 3X a la 2 Más 2X Menos 1 Y ese sería el orden del polinomio El término independiente de este polinomio sería Menos 1 ¿De acuerdo? Visto ya ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es la descripción del polinomio? ¿Cómo se ordena? ¿Qué significa cada uno de los términos del polinomio? Vamos a empezar a hablar de las operaciones de los polinomios Ustedes desde pequeños En cuanto a los estudios que han tenido Aprendieron a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir A los polinomios se les puede hacer exactamente lo mismo Entonces Podemos aplicar las operaciones a los polinomios En este caso vamos a aplicar entonces La suma, la recta, la multiplicación y la división Y veamos entonces cómo podemos hacerlo Tenemos aquí Dos polinomios cualquiera PX y X Por definición no son los mismos que esta Pero simplemente una oración Ahora Tenemos PX es igual a 20 al cuadrado menos 5X más 6 Y tenemos ahora un polinomio UDX Donde es igual a X menos 1 Para recordar lo que tengo anteriormente El grado de polinomio es 2 Tendrían tres términos Está escrito de manera ordenada Y el grado de polinomio UDX sería 1 ¿Ok? Al final entonces esto tendría dos términos El término de polinomio es 6 Y el término de polinomio es menos 1 Para aplicar la suma No podemos sumar perras con zonas Ellos suman perras con perras Pensaban que no zonas Alguien en este caso Si quieren hacer la suma Podemos hacerlo de dos formas La primera como conocemos normalmente Con un número Ustedes se sumamos 325 Más 2 en la de 4 es de 300 Sumamos directamente el número con un número Y van escribiendo ya los resultados ¿Cierto? Bueno, con un polinomio podemos hacer lo mismo Si queremos hacer lo mismo con los polinomios PX más 2X El primero sería X al cuadrado menos 5X Más 6 El siguiente que sería X-1 y lo escribimos Exactamente donde va Término independiente sobre el término independiente El grado 1, grado 2 Y como aquí no hay nada No escribo nada Que sea lo mismo escribir lo siguiente Cero del grado Si lo quiero completar Algo de terceros Eso es lo que queremos Sumamos Término a término de esa relación Término independiente con término independiente Seis Positivo 1 Negativo Signos diferentes A raíz se coloca el signo del mayor 6 6-1 Me daría 5 Y el signo del mayor sería Positivo En este caso 5X negativo Y 1X positivo Si yo la sumo De una de la rebreca Signos diferentes Se van a retar Y Le dimos aquí como resultado Menos 4X Este es la base de la suma Esto es 1 1X al cuadrado más 0X al cuadrado Y como resultado 1X al cuadrado Por lo tanto Este Este acá sería el resultado de la suma De los buenos ¿De acuerdo? Así como lo puedo hacer de esta forma También podría explicarlo Y resolverlo de la siguiente forma Escribirlo Lineal Tenemos un X al cuadrado Más 5 Menos 5X Perdón X al cuadrado Menos 5X Más 6 Más El volumen X-1 Vamos a hacer la sumatoria ahora de forma lineal Esta Esta manera Es la que vamos a usar en el discurso de los ejercicios ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí Como este signo es posible Estamos haciendo una sumatoria Es lo mismo que este en un paréntesis O tiene un tiempo Que no me afecta en nada Estamos adelante Vamos a ver en la recta Que esto si me afectaría Por lo tanto yo puedo quitar esos paréntesis Tendrían X al cuadrado Menos 5X Más 6 Más X-1 ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ir agrupando términos similares Empezamos del grado mayor Hasta el grado menos Hasta el exponente menor Tendríamos aquí Que el grado del polinomio completo sería 2 Hay algún otro término En el polinomio que tenga el grado 2 Exponente 2 No lo vaya Por lo tanto Sería entonces El único término X al cuadrado Luego Tenemos en la expresión Menos 5X Que es exponente 1 Y X Que también es exponente 1 Estos términos Los vamos a agrupar Como se están sumando Entre los mismos componentes Menos 5X Más 1X Menos 4X Luego Tenemos Acá Los términos independientes Dirán este Y este 6 Menos 1 Me daría 5 Y observen que las dos formas No tenemos el mismo resultado Al final Tenemos aquí La suma de los polinomios Luego Si queremos hacer La resta de los polinomios Si queremos hacer La resta de los polinomios Con este mismo ejemplo ¿Ok? Vamos a acercar a menesterlo de las dos maneras Para ver ¿Cuál sería la diferencia? Primero tendríamos P de X Menos Q de X P de X ¿Quién es para nosotros? El mismo ejemplo X cuadrado Menos 5X Más 6 Q de X ¿Quién sería? X Menos 1 Pero Yo quiero la sumatoria aquí Yo quiero La resta Si yo quisiera Si yo quiero la resta acá O sea que Que tiene signo negativo Que es Q de X Por lo tanto Si yo quiero la resta aquí Lo que vamos a hacer Es que a los términos Que tiene Q de X Le cambiamos el signo Por lo tanto Esto sería Menos Y menos por menos Me daría positivo Y ya no tengamos que hacer la regla Porque ya aplicamos En negativo a la expresión Y simplemente sumamos De manera algebraica En este caso 6 Y 1 positivo Me daría 7 Menos 5X Menos X Me daría Menos 6X Y X al cuadrado No tiene nadie en este ejemplo Por lo tanto Por lo tanto Este sería el resultado De la resta De los polinomios Como sería De la forma lineal Que contamos acá De la forma lineal Tendríamos que escribirlo de esta manera X Menos X Menos Menos 1 Se recuerda que en el ejemplo de la soma Tendríamos aquí Que en este positivo Yo podría quitar los paréntesis Porque no me afectaba en nada Aquí podría quitar los paréntesis Primero El menos Me altera Los signos De todos los términos Que estén dentro del paréntesis Por lo tanto Me quedaría En este lado No tengo nada particular Más 6 Menos Por más Me daría Menos X Y menos Por menos Me daría Más 1 Y aplico La ilumación Que viene Con términos Menos 5X Menos Me daría El menos 6X Observen que el X al cuadrado De la misma forma que la suma Está Si me da que el cuadrado un par Por lo tanto Puedo escribir el X al cuadrado solo Y 6 Más 1 Me daría El resultado 7 Y observa que de las dos maneras Nos da el mismo resultado Nosotros no tenemos que nos van a tocar En la segunda forma de resolverlo De acuerdo Ya visto La suma La recta Vamos a empezar a hablar de la multiplicación ¿Ok? Y de igual forma Con la multiplicación Tenemos dos maneras de resolverlo Ustedes cuando multiplican uno Por ejemplo 25 por 3 ¿Qué harían primero? El 3 por el 5 Coloco el resultado aquí El 3 por el 2 Coloco el resultado acá Y luego Los resultados La multiplicación del 1 por el 5 Y del 1 por el 2 Aquí abajo Y entonces ¿Qué hacen? Las sumaturas ¿Cierto? Lo mismo vamos a pasar con el polinomio Primero ordenamos el polinomio P de X con Q de X ¿Qué sería? X al cuadrado Menos 5X Más 6 Y tendríamos aquí Y tendríamos aquí Menos X Más 1 Para hacer la multiplicación Eh... Este menos X más 1 En este caso Estamos hablando de Q de X ¿Ve? No de menos Q de X Este es el término que usamos para la recta Por ello Yo disculpa en el momento Que el ejercicio del ejemplo Vamos a pasar a Q de X Es decir que Q de X Que tiene acá Es... X-1 ¿De acuerdo? Ahora Para hacer la multiplicación de esta... De esta... De esta expresión De esta expresión Que se lo podría confundir con variable La multiplicación Trabajamos que hacer Término a término ¿De acuerdo? Entonces Empezamos Menos 1 por 6 Me daría menos 6 Menos 1 por menos 5X Menos por menos me da más Y 1 por 5X me daría 5X Menos 1 por X al cuadrado Me daría menos M al cuadrado Ahora lo hacemos con el término siguiente X por 6 son 6X X por menos 5X Sería que Menos 5X al cuadrado Entonces tenemos aquí Menos 5X al cuadrado Y observe que Estuvimos agrupando Sobre el término del mismo exponente Y X por X al cuadrado Sería X al cubo Luego de hacer las multiplicaciones Hacemos las mismas operaciones Que en lo que hice anteriormente La suma de la regla por término Menos 6 Para sumar la multiplicación de la regla Menos 6 5X positivo Y 6X positivo Tendríamos que sumar la regla por resultado 11X positivo Positivo Menos X al cuadrado Menos 5X Por X Que estaríamos Que estaríamos Menos 6X al cuadrado Y observe que Este término quedaría como X al cubo Por M P de X Por Q de X Con esta forma de resolver Con esta forma de resolver Sería X al cubo Menos 6X al cuadrado Más 11X Menos 6 Y este sería el resultado De la multiplicación De la multiplicación de dos polinomios Que hay en particular De una multiplicación de dos polinomios Observen que el grado resultante De la multiplicación ¿Cuál sería? El grado de la multiplicación ¿Cuál sería? El grado de la multiplicación De una podemos predecir ¿Cuál sería? ¿Cómo lo podemos calcular? Va a ser el resultado En este caso De X de grado 2 O de X de grado 1 La sumatoria de tres grados de dos polinomios 2 y 1 me da 3 Eso va a ser el grado del polinomio resultante En la multiplicación Esto es para predecir Y saber que estamos haciendo Las operaciones de manera adecuada Tenemos ya esta forma De hacer la multiplicación Pero esta no es la recomendable La recomendable es hacerla De forma lineal Al igual que la recta Ya nos soma Y veamos como sería Si yo quiero hacer una multiplicación De forma lineal Habríamos que escribir P de X por Q de X De forma lineal Y se tiene P de X P de X es x al cuadrado Menos 5X Más 6 Por Con multiplicación X menos 1 Entonces Para hacer esta multiplicación Tenemos que recordar La propiedad distributiva ¿Ok? En este caso X al cuadrado Va a multiplicar A la X Y al menos 1 Y al menos 1 Yo tengo la multiplicación De Y al cuadrado Que tendríamos que Al final Menos 5X Y va a multiplicar También a la X Y al menos 1 Y por último Tendríamos que 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 Entonces 6 por Eq Me da un resultado Positivo 6X Y 6 por menos 1 Me daría Menos 6 Luego Observen que Tenemos Un poliLogio Escrito de De manera lineal Que tenemos que Agriper Como decimos Con la sematoria la recta. ¿Cuál es el exponente mayor? X al cubo. En este caso, esto sería el grado del polinomio, lo escribió el primero. X al cubo. ¿Hay alguno que termina X al cubo allí? No. Sigo. X al cuadrado va a ser el exponente siguiente. ¿Cuántos términos hay? Dos. Tengo entre términos y entre otros. Hamos dos negativos, por lo tanto lo subo, y sería resultado negativo. Menos uno y menos cinco me haría menos seis, X al cuadrado. Con el exponente uno tengo dos términos también, cinco me haría menos seis, al final tendría acá, como resultado, once X. Y el término independiente está solo, simplemente lo escribimos y ya. Y observa que esta sería el resultado de la multiplicación del polinomio de esta manera lineal. Esta es la forma que vamos a usar en los ejercicios. ¿Ok? Hemos visto ya, suma, la recta, la multiplicación de la división. En este caso, completamos las operaciones básicas de los números con la división. Hay dos formas de notación en cuanto a la división. Tengo PDI sobre QDX con el símbolo de división o con el símbolo de fracción. Cuando ustedes quieren dividir un número cualquiera. Doscientos diez entre quince. ¿Qué harían primero? O sea, toma el primer número mayor que el divisor para empezar a equipar. En este caso, yo quisiera escribir quince aquí. Sería dos por cinco, diez. Haciendo por ejemplo esto, dos por cinco me daría diez. Al once, uno. Llego una. Y ustedes ven que dos por una, dos, una diez. Se pasa. Por lo tanto, ¿qué harían ustedes? En la de escribir dos. Escribimos uno. Uno por cinco, cinco. Al once, seis. Y uno por uno, uno. Y uno que llevaba al once, dos. Cancel. Bajo el cero y sigo la división. En la división del problema francesa es lo mismo también. Entonces, escribiríamos P de X entre Q de X sería P de X al cuadrado menos cinco X más seis sobre Q de X que es X menos uno. Preten mucha atención la manera de cómo trabajar esto que estoy haciendo. ¿Cuántos términos tengo yo en el divisor? Dos. Tengo que acumular entonces los primeros de términos de izquierda a derecha en la división que se dan estos dos. Yo, primero quiero, así como de los números monteros que se dan anular, el dos que estaba a la izquierda, aquí quiero anular, este término que está acá. El número, el término que yo voy a escribir aquí de primero, va a ser aquel término que yo lo multiplique. Observen que cuando primero multiplicamos este por este para acumularlo en el término, ¿cierto? Luego, en este por este para acumularlo en el término siguiente. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese número o qué término yo voy a escribir aquí para que al multiplicarlo por X se cancele con este término que está acá. Esto es X al cuadrado. Simplemente escribiendo X aquí, X por X me da X al cuadrado. En números, en números en división normal podríamos escribir menos X para que me dé menos X por X. Menos X al cuadrado se puedan cancelar. Pero en polinomios tenemos que escribir el mismo signo por lo siguiente. En este caso sería X. X por menos 1 me daría menos X como resultado. Y al escribirlo de este lado, tengo que cambiar de signo. Entonces tendríamos el siguiente. X por menos 1 menos X. Para escribirlo aquí lo escribo como X positivo. ¿Ok? Y de este lado, X por X me da X al cuadrado. Para escribirlo de este lado me refiero como menos X al cuadrado. Y hacemos una sumatoria. X al cuadrado menos X al cuadrado me da C. Menos 5X más X de dividida menos 4X. Y luego ¿qué hago? Bajo el siguiente término, 16. Luego, tengo dos términos iguales y aquí tengo el mismo término. Misma cantidad de término. ¿Qué número tendríamos que multiplicar por X para que llegue aquí como resultado? Menos 4X. Siempre piensen que el signo del número que va a estar aquí es el mismo signo del número que va a estar acá. En este caso, sería negativo siempre y cuando esto también sea positivo siempre. ¿Ok? Entonces tendríamos que escribir menos X. Si menos, perdón, para escribir lo que es el número que está acá a la X tendría que multiplicarlo por el número 4. ¿Cierto? Entonces tendríamos que simplemente escribir 4 allí. Menos 4 por menos 1 me da 4 positivo. Pasa para este lado negativo. Luego, menos 4 por menos 4 por menos 4X. Y aplicamos la suma. 6 menos 4 me da 2. Y observen que yo no tengo dos términos para bajar acá. Y esto, este número que está aquí, yo podría decir, a efecto de hablarlo como un polinomio. Esto es un polinomio donde el exponente y el coeficiente es 0. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la definición del polinomio de cerrado? Simplemente esto es un término independiente. Esto es un número y ya. Los números son técnicos independientes viéndolo de manera en el tema del polinomio. Esto, entonces, observe que el grado del polinomio aquí es 1. Para que ustedes puedan seguir dividiendo, tienen que tener al menos el mismo grado del divisor. ¿Ok? En este caso, observen que X al cuadrado se redujo a X y se redujo después a X a la 0. No puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, el resultado de la división es X menos 4. El resto de la división sería 2. Entonces, digamos, nuestro dividendo, nuestro divisor, nuestro cociente y nuestro resto. Para concluir, ¿en números cómo hacen ustedes para comprobar si una división estaba bien? El resto, agarraban y multiplicaban el cociente por el divisor, le sumaban el resto y tenía que dar resultado de este término que está acá. El problema no se tiene que hacer lo mismo. El problema no se tiene que hacer lo mismo. El problema no se tiene que hacer lo mismo. El problema no se tiene que hacer lo mismo. El problema no se tiene que hacer lo mismo. El problema no se tiene que hacer lo mismo. Gracias.